En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alpitan, de alfombra están. En la puerta del sol, como el champán y las uvas y el alpitan, de alfombra están. En la puerta del sol, como el champán y las uvas y el alpitan, de alfombra están.